Pueblo Boliviano, el miércoles 28 de octubre, como Comité Pro Santa Cruz, presentamos una acción de amparo ante la justicia, con todas las pruebas documentadas de las irregularidades en las elecciones pasadas, exigiendo que se ordene una auditoría forense a los comisos. Por ese motivo, nos encontramos aún en Santa Cruz, esperando un fallo favorable para nuestra justa demanda, que es el único camino legal para seguir en esta lucha. Los vocales van a crucer su vienda y el lancé igual tienen en sus manos este amparo y las pruebas del fraude. Esperamos que como buenos bolivianos y hombres de ley actúen conforme a la justicia. Convocamos al pueblo cruceño que estemos vigilantes a la resolución de estos vocales en nuestro Palacio de Justicia. Como Comité Pro Santa Cruz nos opusimos en todo momento a las elecciones del 18 de octubre para defender la salud del pueblo boliviano y porque el padrón se guía viciado. No se había desmontado la maquinaria del fraude del 2019 e incluso presentamos ante el Tribunal Supremo Electoral demandas inmemoriales exigiendo la duración de la personería jurídica de más. Pero hicieron caso omiso y nos dejaron solos. Lamentablemente, los partidos políticos decidieron ir a la campienda electoral, pese a todas las denuncias y con las mismas reglas del fraude del 2019. Incluso permitieron que un día antes de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral elimine sospechosamente el conteo preliminar directo, dejando sin el respectivo control electoral y las garantías al ciudadano, que fue pieza clave el año pasado para destapar el megafraude del MAS. Hoy existen algunos grupos que quieren desmenetrar nuestro Comité Cívico, la única institución que sigue de pie junto al pueblo, luchando por la democracia y la justicia. Sabemos que en nuestro país la justicia está cautiva. Por eso estuvimos 40 días en suje, enfrentando a esta organización criminal incrustada en nuestra Fiscalía General, instrumento de protección a las irregularidades que se han realizado en el Poder Legislativo. Pero ahí también nos dejamos solos. Estos pequeños grupos violentos que nos insultan en nuestra puerta, que atentan a la institucionalidad cruceña y es la única voz a nivel nacional que tiene credibilidad y esperanza para el pueblo boliviano, quieren que se impongan medidas en buscar el consenso de toda la población y los sectores. Como Comité, estamos coordinando con todos y cada uno de los actores sociales para encontrar en unidad la mejor medida para defender el Estado de Derecho y el verdadero respeto a la democracia. Aplaudimos y valoramos el ímpetu de nuestros vecinos y nuestros jóvenes que se están manifestando pacíficamente y los invocamos a estar vigilantes del fallo de los vocales en el Palacio de Justicia hasta que se admita y se resuelva el trompado para realizar una auditoría forense a las elecciones. Bueno, hemos sentado claro. El gobernador salió de inmediato a fijar la posición de demócrata y en ese sentido rechazamos contundentemente y es realmente una atrocidad de que el movimiento del socialismo, que Luis Arce, como supuesto presidente electo, en lugar de escuchar al país y buscar reconstruir nuestra democracia que ha sido tan dañada con la pasada gestión, permita que se lleve adelante, que en los últimos días, los últimos cinco días de vida que tenía esta asamblea, cambie el tablero, cambie las reglas de juego para los próximos cinco años, acomodando justamente su gobierno a su elección en lugar de buscar consolidar la democracia y escuchar las voces de consenso que busca el país para evitar estos confrontamientos. Es más, vuelve a su camino de confrontación y de abuso y de falta de respeto a la democracia y eso es lo que hay que reconducir. Hay que lecturar que también son exclamos de la sociedad, producto justamente de estos abusos que cometen más. No es una cuestión que se levanten los bloqueos, es una cuestión que se levante y que se permita que se mantengan los dos tercios para sostener y consolidar esta democracia. Voy a dar un criterio de qué es la democracia y voy a indicar que no es sano para la democracia cambiar las reglas del juego en la Asamblea Plurinacional de Bolivia de la forma en que se hizo y bajo las cuales se tomaban las decisiones en el órgano legislativo del país con los dos tercios. Son decisiones que generan molestia en la ciudadanía, quien está en todo su derecho de expresar su rechazo de manera democrática y pacífica. En momentos que el país está en una profunda crisis, es importante que la política sirva para aliviar el camino de las soluciones económicas y sociales que hoy demandan los bolivianos y no que las decisiones políticas traigan más malestar y descontento en la ciudadanía. Y quiero hablar con toda la experiencia al país. Durante mis años como presidenta del Consejo Municipal y siendo parte de un órgano legislativo, siempre busqué los mayores consensos posibles en la aprobación de las leyes municipales, aún no siendo obligatorio que las decisiones municipales gocen de dos tercios o unanimidad. Pero entendemos la política como la necesidad de escuchar a todos, incluso a quienes se oponen, porque de eso se trata la democracia, escuchar, escuchar y escuchar, respetar e incluir a todos que piensen como piensen. Pedimos a todo este equipo que me acompañe, a los políticos, pensar en decisiones que traigan paz, por favor, y generen confianza en el país, que es lo que necesitamos todos para reactivar la economía tan duramente golpeada todos estos meses. No solo tenemos una acción de urgencia y emergencia en una economía muy venida a menos, sino en una acción sanitaria y una grave crisis sanitaria. Es lo que pedimos, que los consensos, escuchar a la oposición, escuchar a quienes piensan distinto, y hablo como la presidenta municipal, que he sido cinco años de la ciudad más poblada del país, y solo con cinco concejales nos obligó a trabajar con respeto, a intercambiar ideas, a escuchar al que piensa distinto. Eso suma la democracia, eso suma soluciones, eso pacifica al país, y pedimos que reflexione sobre medidas tomadas a última hora. Gracias. 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 Gracias.